Yo pienso que el tema de la felicidad es también espinoso en el sentido de que para ti que es la felicidad, para mí que es la felicidad, muchas veces no es lo mismo, para dos personas no es lo mismo, y se han comprobado cosas muy interesantes. Y además también la edad, ¿no? La edad, o sea, ya mientras más duenas nos hacemos que somos felices y nos despertamos y no nos duele nada. Se te tiran todos los dos juntos. Sí, no nos duele nada, ¿no? Entonces, claro, pero además, por ejemplo, hay una serie de ideas, mucha gente la asocia al dinero, ¿no? Inclusive en esta misma propuesta de la pobreza y la desigualdad, pues está lo económico. Y yo por ahí leí un artículo que te quería comentar, que alguna vez vieron que los mexicanos eran muy felices, y yo decía, caray, estamos como las hienas, ¿no? Porque de todos nos reímos. Entonces, ¿de qué se ríen? ¿De qué se ríen? Como dice el chiste. Pero de alguna manera, parece ser que sí hay elementos que el mexicano, a pesar de su desgracia, tiene ahí ciertos elementos familiares, etcétera, que lo hacen feliz, comparado con países, por ejemplo, nórdicos, en donde el nivel de vida es altísimo. O el frío. Y el nivel de suicidio es altísimo, ¿no? Entonces dice uno, bueno, ¿qué está pasando? Yo creo que es una cosa... ¿Sabes qué leí yo? Y hablando de este tema también, que los niños hombres, varones, son más felices en la primaria que las niñas, y después la mujer es más feliz hasta los 47, y después el hombre es más feliz que la mujer, después de los 47. Dije, bueno, ¿nos empezamos a preocupar o cómo? No, debe tener que ver con que las mujercitas en la pubertad se vuelven, vamos a decir que bonitas, y luego llega la edad del climaterio en donde empiezan una serie de preocupaciones, pero yo no creo que sea así de claro, porque los hombres están bastante atormentados hoy día, ¿eh? También, ¿verdad? Yo los veo muy atormentados, los veo además muy desubicados en su papel, porque todo se ha movido, y ellos ya no saben qué queremos de ellos, ni qué quiere el mundo de ellos. Los están confundidos. Sí, 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 están confundidos. Yo me acabo de ir a ver una película de Kubrick, que te has de acordar, los ojos bien cerrados, que es fantástica, de Tom Cruise y Nicole Kidman. Sí, 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 sí. Proveedores, bueno, no es tan sencillo, ¿no? No, 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 y para ellos yo creo que también es, ciertamente es difícil, pero volviendo al tema, porque uno sonaría, ¿cómo ser feliz? Bueno, pues uno anda tras eso al final de la, quiero pensar que todos, todos los días de la vida, ¿no? Pero como dices tú, relativamente, porque a lo mejor a mí ahorita estar tranquila es ser feliz, o estar sano es ser feliz, ¿no? A lo mejor tendríamos que, y es como les digo a mis alumnos de medicina, uno no puede vivir eternamente enamorado, imagínate todo el tiempo con maripositas, sería incómodo. Uno no puede vivir en un orgasmo eterno, tampoco sería muy incómodo y muy poco sociable. Ahora, yo creo que también vivir en un éxtasis de felicidad sonaría como un poco grotesco porque hay circunstancias de la vida donde lo que procede es otra cosa. Ahora, hay elementos que sí detonan, ¿no? Leía yo por ahí también la música, la música puede influir mucho en tu estado de ánimo, olores, hay estudios comprobados que decían que olores te pueden generar una sensación de felicidad. Sí, música, música. Tocar un perro no es broma. Pero no solo música de bailar, sino música clásica. Fíjate, tocar un animal, una mascota decía, porque libera oxitocina y ciertamente, yo estoy enojada con el mundo entero, yo agarro a mi perro y es un momento de paz para mí. O un peluche blandito, agradable. Bueno, y si está vivo mejor, ¿no? Pero ciertamente. Bueno, pero ya si no tienes un peluche, por lo menos un peluche. Sí, es cierto, hay sensaciones que son muy gratificantes. La comida, la comida generas una cantidad de sustancias placenteras. Decía que la leche, ¿qué otra cosa era? ¿La leche qué? ¿Las nueces? El chocolate. Y el pollo. Bueno, y el chocolate también tiene. ¿A poco no cuando estás tristito o estás así como enfermito? Caldito de pollo. Bueno, eso es la penicilina judía, ¿no? ¿Verdad? Sí, caldito de pollo. Caldito de pollo. Sí, además nos asociamos a cosas de infancia. Y yo pienso que me parecen muy bien los puntos que la ONU propone. Sí, pero generales. Y en lo personal yo creo que lo que buscamos, primero conocernos, porque si tú no te conoces, ¿cómo sabes lo que te da contento y lo que te da felicidad? Y yo hablo del contento, porque creo que no hay que despreciar al contento. Sí. Yo creo que... El contento sería como más en la inmediatez. Más, más... ¿O más superficial? No, menos intenso. Menos profundo. Sí, pero bueno, está la alegría que también, ¿no? Y yo comentaba con una paciente que, oye, ya no hay fiestas. ¿Tú te acuerdas antes había cena en casa de esta persona, comida en casa de esta persona? Celebrábamos muchas más cosas. Ahora yo ya veo menos celebraciones. No sé, pero no nada más por... O más gente en la calle, también puede ser. Bueno, no es problema de edad. Yo digo que también este problema económico, recibir es costoso. Sí, sí. Yo pienso que el mundo se nos ha movido. Yo creo que estamos en un cambio de era realmente. Y entonces estamos desorientados todos. Pero bueno, que el día 20 sea el Día Mundial de la Felicidad, pues qué bueno. Porque después el 21 es el de Don Benito Juárez. Y en la primavera. Todavía viene el día contento del día anterior, el 21 las abejitas y las florecitas. Sí, es el equinoccio. Bueno, eso sí es muy interesante ver la naturaleza explotando en este momento con las jacarandas y las plantas. También la naturaleza está contenta. También los animalitos parecen contentos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que sepamos que la ONU a lo mejor nos está un poco atiborrando de días mundiales. Pero la intención es hacer énfasis en temas precisos. Como recordarnos, porque hoy también el del Alzheimer, el Día Mundial del Alzheimer. ¿Qué más hay? Bueno, pues a todo el día. Del compadre. Sí. Entonces creo que lo importante es que, pues de todas maneras, nosotros trabajemos con nosotros y con nuestro propio concepto. Mira, justamente estaba en una entrevista hace breve, en breves momentos atrás, y estábamos hablando de las mujeres, ¿no? Y decía cómo la mujer está más apegada a las redes sociales y a los teléfonos celulares. Y nosotros obviamente hablamos más que los varones y no me van a dejar mentir. Pero yo digo, porque leyendo por ahí también encontraba que también la tecnología existe en sí misma. Es decir, sí creo que la gente se ha vuelto mucho más con la máquina, ¿no? Es como esta cosa. Y peligrosamente, muy peligrosamente. Y creo que esto desvincula mucho humanamente la relación. Sí, peligrosamente. Yo tengo amigas que después del tercer WhatsApp les marco el teléfono. Y les digo, oye, yo creo que ya llegó el momento de que hablemos y que oigamos nuestros timbres de voz. Porque de otra manera, además, esas palabras sin tono, aunque te ponen caritas y te ponen no sé cuántas cosas, a veces es más difícil saber cuál es la intención, ¿no? Leídas. Pero sí, la tecnología nos ha aislado, porque además nos hace creer que es para nosotros, como que somos los reyes de ese aparatito en ese momento. Y sabes, es peligrosísima ese aparatito. Sí, sí, sí. Primero nos domina, llega... Después sientes que no puedes vivir sin él, lo cual es una locura. Si lo pierdes, caes en un pánico total, ¿no? Si lo encuentras, caes en un regocierto total. Alegria absoluta. Como si recuperaras al marido perdido, ¿no? Y entonces sí creo que, por eso te decía que estamos en un cambio de paradigma. No, ya te queda. ¡Suscríbete! ¡Gracias!